Hola amigos, me esperan de nuevo con todos vosotros. En primer lugar, quería pedir disculpas por tardarme tanto en subir un vídeo. Y precisamente el vídeo de hoy es para explicar los motivos. No ha sido nada grave, pero sí que se han dado una serie de circunstancias que han hecho que no pudiera grabar. Ya sabéis, porque lo he comentado en anteriores ocasiones, que me resulta muy difícil encontrar un momento para grabar. Bueno, ¿esto por qué ocurre? Pues porque yo tengo un trabajo fuera de lo que es YouTube. Tengo una casa, tengo una familia con una niña pequeña que he aprendido a andar hace relativamente poco. Y bueno, pues en fin, todo eso me lleva mucho tiempo y mucho cansancio. Pero bueno, sí que me interesa que lo entendáis, ¿vale? Porque yo sé que muchos estáis impacientes porque subo un vídeo. Muchos de vosotros queréis que suba vídeos con más asiduidad. Y bueno, repito, me interesa que comprendáis los motivos por los que a veces esto es imposible. Voy a comentar así un poco por encima y de forma resumida lo que es mi rutina diaria, si os parece. Yo me levanto a las 7 de la mañana para preparar las cosas de las niñas, para vestirme, desayunar, bueno, lo típico, ¿vale? Preparo a las niñas y todo y yo empiezo a trabajar a las 9. Regreso, bueno, dejo a la niña pequeña con sus abuelos. Regreso sobre las 4 porque salgo de trabajar aproximadamente a las 3. Estoy comiendo sobre las 4, mientras que recojo pues son las 4 y media. La mayor pues está dedicada a sus estudios, a sus deberes y yo tengo que estar ahí pues orientándola y guiándola. Mientras esto sucede, al mismo tiempo tengo que estar al cuidado de la pequeña porque, como os he comentado, ya camina sola, pero no todavía con la suficiente precisión, lo cual me supone estar continuamente detrás de ella. La pequeña se acuesta o se duerme a las 9 y media de la noche aproximadamente. Y la mayor sobre las 10 y media de la noche. Nosotros cenamos, terminamos de recoger, pues aproximadamente sobre las 11, 11 y algo de la noche. Por lo que cuando yo me siento, me caigo desplomada, entre comillas, del cansancio. Esto en condiciones normales es mi rutina diaria. Ahora bien, a esto se le han sumado pues una serie de circunstancias, como decía, que todavía han hecho más complicado el encontrar un hueco para poder grabar. Y es que el día 25 de enero vacuné a la pequeñita de la triple vírica que se llama. Esa vacuna, esa vacuna le hizo reacción ese mismo día, ya tuvo fiebre, en fin, no sé por qué razón, pero a partir de ahí se han sucedido pues, no sé, cantidad de virus que nos han dejado un poco a todos muy, muy, muy cansados. Esa vacuna, como digo, le originó, aparte de fiebre, a los días, una gran erupción de granitos por todo el cuerpo. Le trajo también otitis. Entonces, las consecuencias, digamos, de esta vacuna se alargaron, pues por lo menos 15 días o más. Perdonad, estoy sudando, pero no sé, tengo hoy calor. Bueno, continúo. Cuando ya más o menos la PQ se estaba recuperando, pues cogí yo un constipado bastante grande, pero que bueno que continué con mis rutinas, iba a trabajar, me tomaba mi medicación y seguía con mis actividades. Me tuvo mal aproximadamente una semana y bueno, justo a la semana de estar enferma, pues vuelvo a caer enferma con una infección de garganta, con placas, con fiebre, bastante malita. Bueno, os digo esto porque quiero que me entendáis. Han sido unos días bastante complicados de falta de sueño porque, por lo que os digo, si la niña no estaba mala, estaba yo. Eso conlleva dormir poco por la noche, pero claro, tienes que seguir levantándote pronto para ir a trabajar, para hacer tus labores diarias. Y bueno, pues ese ha sido el motivo, o esos han sido los motivos por los cuales no he podido grabar. Y si ha habido un momento que he podido, de verdad, que no he tenido ni ganas, ni fuerza, ni energía, ni la motivación suficiente como para ponerme delante de una cámara. Pido mil disculpas, pero bueno, las cosas a veces vienen así y ya está. Ahora, bueno, pues parece que estamos un poco recuperados, cruzo los dedos, y estoy de vacaciones y estoy grabando ahora mismo porque este es mi segundo día de vacaciones y a la peque la he dejado con los abuelos, entonces por eso he podido ponerme a grabar porque es una pequeña terremoto y la verdad que es bastante difícil, pues eso es lo que os digo, encontrar un hueco para mí, para vosotros y bueno, que esto es lo que hay. Este va a ser un vídeo muy corto porque quería explicaros básicamente todo esto. y que podáis, bueno, pues disfrutar un poco más del canal. Muchas gracias por todo, muchas gracias por vuestra paciencia y os espero de nuevo con ilusión y con las mismas ganas de siempre.